Voy a leer un fragmento de este estupendo libro de Julio Cortázar La Vuelta al Día en 80 Mundos Y de fondo está Lester Young, el célebre Lester Young Uno de los dos a quien les debe el nombre de este libro El primero fue a su tocayo Julio Verde, a Phileas Fogg en concreto A Passepartout, pero sobre todo a Lester Young La parte donde su gato Teodoro Adorno se queda fijamente, ese gato mirando algo Y él nunca sabe, y lo comenta en este libro autobiografiable La parte donde dice, cuando lo fantástico me visita A veces soy yo el visitante y mis cuentos han ido naciendo de esa buena educación recíproca a lo largo de 20 años Me acuerdo siempre del admirable pasaje de Víctor Hugo Dice Nadie ignora lo que es el punto bélico de un avión Lugar de convergencia, punto de intersección misterioso Hasta para el constructor del barco En el que se suman las fuerzas dispersas en todo el velamen desplegado Se cierran las comillas y la cita Estoy convencido de que esta mañana Teodoro miraba un punto bélico del aire No es difícil irlos encontrando y hasta provocando Pero una condición es necesaria Hacerse una idea muy especial de las heterogeneidades admisibles en la convergencia No tener miedo del encuentro fortuito Que no lo será De un paraguas con una máquina de coser Lo fantástico fuerza una costra aparencial Y por eso recuerda el punto bélico Hay algo que arrima el hombro Para sacarnos de quiso Siempre he sabido que las grandes sorpresas nos esperan allí Donde hayamos aprendido por fin a no sorprendernos de nada Entiendo por esto no escandalizarnos frente a las rupturas del orden Los únicos que creen verdaderamente en los fantasmas son los fantasmas mismos Como lo prueba el famoso diálogo en la galería de cuadros Si en cualquier orden de lo fantástico Llegáramos a esa naturalidad Teodoro, o sea su gato Ya no sería el único en quedarse tan quieto Pobre animalito Mirando lo que todavía no sabemos ver Julio Cortázar El maestro Julio Cortázar Como dije Si Vale la pena decir There will never Be another like you Nunca habrá alguien más Nunca existirá alguien más como tú Esa es la pieza que está tocando Lester Young En el fondo Ya se acabó el tiempo 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 Gracias.